y no vamos los botijones de la farándula aquí en la semana del latín grammy me encuentro con una gran dama como está encantada de la vida encantados también porque estamos para ahí para acá verdad encantada de la vida estoy sigue sigue estar aquí de estar contigo platicando de tu música este cómo estás aquí en esta semana de los latín grandes estoy feliz nosotros venimos desde canarias desde islas canarias desde unas islas muy lindas muy lindas lejanas pero no tienes que ir pero aquí de mi barrio tienes que ir y es una alegría poder traer parte de la música que se hace allí que también se hace música latina en canarias es una alegría poder llegar hasta aquí por segunda vez nominados a esto sí a estos latín grammy que son además un unos premios no sólo muy importantes sino una fiesta maravillosa de la música latina así que estoy encantada como así como fue ese momento cuando te dijeron estás nominada a los latín grammy 2019 muy feliz porque te voy a decir que este es un disco nosotros estamos nominados por un disco que se llama vereda tropical que es un disco que se ha hecho con tres bandas sinfónicas una de mi ciudad las palmas de gran canaria otra de la unam de méxico y otra de el conservatorio amadeo roldán de la habana entonces han participado casi 200 músicos imagínate es algo increíble que casi no se puede ver en tanta en una gran producción claro es con muy complicado pero es una nominación que ha hecho feliz de golpe a 200 personas como mínimo como fue eso de elegir a los músicos de méxico bueno porque es un repertorio imagínate es un repertorio de los años 40 50 música bailable sobre todo y tiene mucho que ver con esas tres orillas con cuba con méxico y con canarias aunque aunque no sea tan conocido que en canarias arraigó esa música no entonces tenía que estar méxico porque méxico es cuna de esa música también no es algo muy importante para para decirle al público que no hay barreras que se pueden unir países géneros inclu incluido también este para poder ser la música más en grande yo creo que sí creo que además la música latina cada vez está creciendo tomando cuerpo tomando empoderándose esa esa palabra es a la abraza palabra milenial pues la música latina se está empoderando y eso es un valor maravilloso no porque eso nos visibiliza culturalmente muchísimo y nosotros somos si algo somos somos mestizaje somos eso nos define no y es maravilloso y este disco recoge mucho de eso por eso te decía tenía que estar méxico tenía que estar cuba y tenía que estar canarias las redes sociales son tan importantes cuáles son tus redes sociales como como a tú manejas esas redes sociales para conectarte con tu público quizás de diferentes partes nosotros las manejamos de una manera muy directa pero luego las redes sociales tú sabes que tienen vida propia vida propia no me preguntes porque tenemos pues muchos amigos de muchas partes del mundo de kazajistán no me pregunte qué tiene que ver un kazajo pero allí allí vendemos discos imagínate no ahí llega la música y ahí llega la música latina imagínate pero de repente hay una canción que empieza a gustar y no me preguntes por qué en dos meses ha llegado un millón de visitas porque no lo sé por qué porque ese misterio de las redes de que la gente se produce un efecto contagio no y espero eso es maravilloso eso es me parece a mí maravilloso quien quiera saber de nosotros en cualquier en youtube en instagram olga serpa mestizaje así con ese y terminado ni griega y podrá ver todo lo que hemos hecho podrá ver cómo suena este vereda tropical podrá ver lo que hemos hecho antes podrá ver cómo somos si deseamos todo lo mejor en esta semana que es algo una semana muy importante y éste también llena de nervios no alguno pero yo cuando ya supe que traje me iba a poner se me quitaron los nervios antes de eso estaba que te quebraba no podía vivir yo me imagino especialmente para una mujer no te imagino el hombre para un pantalón negro de vestir o algo sus zapatos pero la mujer en la favor es alfombra roja no difícil muy difícil porque ahí vas a tener no los ojos solamente de las vegas los ojos internacionalmente de todo el mundo todos los medios de comunicación bueno de todas formas ya te digo lo más importante es que estemos juntos que lo celebremos que en mi caso que pueda visibilizar la música que se hace en mi tierra que es muy lejana es complicado que se visibilice la música que se hace en canarias y estoy muy orgullosa por eso y luego a disfrutar ya una vez que decides el vestido lo demás es disfrutar y olga yo te siento siento esa vibra este feeling ese de que ya estoy aquí relax esté muy muy usar clasar esa es la palabra a gozar de la de la semana de los latinos claro que sí claro que sí deseamos todo lo mejor y en dios que te lleves ese es el latin grami para las canarias muchas gracias muchísimas gracias no solamente para la canaria para todo el mundo entero sí es un premio para todos muchísimas gracias yo me despido desde la semana de los latin grammys aquí en las vegas yo soy shay gutierrez para los botijones de la farandula no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de la remix tv no se te olvide compartirlo somos la remix tv